Música Soy Julia, estuve en la carrera en la estructura de psicomotricidad y te voy a contar un chiste ¿Sabés cuál es el barrio más directo? Vea el grano Muy malo el chiste, malísimo Bueno, ¿qué querés? Trabajo y estudio Soy Lucas y estudio Relaciones Comisiones Internacionales y te voy a contar un chiste ¿Cuál es el labio que huela? ¿Cuál es? La violenta ¿Qué querés? Si trabajo y estudio Hola, soy Julia Hola, soy Julia, soy ingeniería ambiental y les voy a contar un chiste ¿Sabés que habían traducido, ¿o? No, ¿qué habéis? Todas ¿Qué hacemos? ¿No querés que haga trabajo y estudio? No, no, no No, no, ¡no!